hola que tal bienvenido recuerdas al elbow cassette player el reproductor de cassettes que pretenciosamente se hizo conocer como el workman del siglo 21 por aquí te dejo un vínculo a la reseña que hice hace un tiempo y en la que recibí bastantes comentarios desafortunados porque a mi parecer no llegaría a fabricarse y el tiempo me ha dado la razón dos veces te comento rápido que bain monk la empresa que diseñó este producto e inició este proyecto anunció el cierre del mismo el 23 de enero de 2018 a través de su página de facebook sin embargo el 26 de febrero de 2019 a través de esa misma página anunciaron la revitalización del proyecto argumentando que ya tenían el 60% de su prototipo construido y bla 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 la verdad es que efectivamente comenzaron a subir fotos reales ya no eran imágenes generadas por computadoras del elbow y también anunciaron que habían escrito el proyecto para concursar para su fabricación en la plataforma chapel lo que estos muchachones de bain monk presentaron el chapel para su elbow pues es básicamente lo mismo que ya tenían porque es el proyecto que ya traían es la misma información son las mismas gráficas a excepción de esta y hay otra de una persona mayor con el aparatito éstas ya tienen la facha de que son fotos no son creaciones por computadora como las primeras que hicieron entonces pues parece que si avanzaron en algo y chapel es una empresa que se dedica a evaluar proyectos y si éstos son comerciales o los consideran que son comerciales pues los fabrican y los venden ok este fue el segundo concurso el elbow concursó contra todos estos diseños llamar inventos pero muchos de ellos son diseños algunos son innovadores otros no tanto algunos están muy locos este fue uno de los ganadores y son palitos para agarrar botana en forma de piezas de ajedrez la verdad es que yo lo compraría para jugar ajedrez e irme comiendo literalmente lo que traiga el aparatito estoy buscando el elbow el problema con esto es que aparece nada más la nube de productos pero no tiene un orden el bol tiene 710 likes de hecho tiene más que algunos que ganaron pero como lleva una evaluación técnica o de factibilidad ahí fue donde no pasó como lo había comentado en el video anterior del elbow su diseño es muy muy complicado la tecnología que hay actualmente no da el ancho para lo que ellos buscaban además de que pues todos los casetófilos que somos casetófilos no lo compraríamos y ni tampoco lo recomendaríamos ok vamos a ver los ganadores el luft el singing sun una bicicleta un extinguidor en forma muy femenina de boomstool una pluma que se desarma o un bolígrafo que se desarma no sé que sea mira un diseño para las velas de tus pasteles de cumpleaños un secador de pies el que había comentado del palillo para las botanas con forma de piezas de ajedrez y bueno esta fue la publicación del 26 de febrero en la que notificaban que el proyecto se retomaba y que estaba en chapel para que pasaran a votar todos aquellos que quisieran que se fabricara como decimos por acá cositas el 13 de marzo pues volvieron a recordar que entraran a votar y el 19 de marzo volvieron a notificar a avisar que entraran a votar el 24 de marzo fue la el último recordatorio y finalmente el 8 de mayo hace unos días ya que había pasado el concurso en el cual pues no ganaron ellos publican que pues muchas gracias pero que el elbow el proyecto como tal ya se había ya lo daban por cerrado para siempre que ya están en otras cosas y bueno este es el aparentemente el final del elbow cassette player digo aparentemente porque falta que al rato vuelvan a salir con que si y siempre no y que dice mi mamá que vengan todos jajaja pues hasta aquí la historia del elbow cassette player y también este video si te gusto ya sabes un like compártelo no está de más para recibir donativos tenemos ahí el paypal punto mi diagonal soy audiófilo nos leemos en los comentarios y mantengamos sonando la buena música preferentemente en una buena casetera y no en cosas que se quedan en la basura antes de salir al mercado nos vemos bye bye y 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